Súmale mambo pa' que mi gato esplenda en los motores Súmale mambo pa' que mi gato esplenda en los motores Pero que esplenda la mía Lo que me gusta es que tú te dejas llevar A mi gatica no le gusta caminar A ella le gusta la gatoleina A ella le encanta la gatoleina A ella le encanta la gatoleina Sí, es genial